Las mujeres nicaragüenses han ganado terreno en la industria tecnológica, contribuyendo al país desde la innovación y la creatividad. Es por ello que se realizó en ocasión del Día Internacional de la Mujer, el T-Stalks, Mujeres en STEM, en las instalaciones del Centro Nacional de Innovación y Tecnología Francisco El Chele Moreno. Donde vamos a poder compartir por medio de talleres, paneles, conferencias, charlas, todo un día, todo un día de reconocimiento a la mujer, de seguir fortaleciéndonos en esta industria, pero sobre todo de poder reconocer que Nicaragua es un país en donde las mujeres somos lo que queremos ser. Un evento donde mujeres emprendedoras, mujeres luchonas, por así decirlo, innovadoras, creativas, en áreas no convencionales como son industria y construcción, que hoy en día estamos viendo la participación de la mujer cada día más fuerte, demostrando nuestras actitudes, nuestras habilidades, nuestra destreza y sobre todo esa inteligencia que nos caracteriza como mujer. Las ponentes, reconocidas profesionales en diversas áreas, compartieron sus experiencias y visiones sobre cómo las mujeres están transformando el panorama de la tecnología y la ciencia. Vemos nosotros, para nosotros es importante el uso de la tecnología, como nosotros las mujeres, desde las universidades, desde el sistema educativo, hacemos uso de la tecnología en todos los momentos, porque por ejemplo nosotros estamos trabajando en la Universidad de Arte en Línea de Nicaragua, estamos ofertando dos carreras, ingeniería de sistema, ingeniería en computación, donde un buen porcentaje, más del 50%, somos mujeres maestras y mujeres estudiantes. En este evento se abordaron temáticas en diseño gráfico, programación, mujer tecnológica, emprendedora, innovadora y en la educación. Con este evento se proyectó destacar los logros y aportes de las mujeres en campos como la ciencia y la tecnología, la ingeniería, desafiando estereotipos arraigados, demostrando que las mujeres son igualmente capaces y talentosas en cualquier disciplina. Con imágenes de Alderson Morazán, para Crónica TN8, Alison Jolindres.